¿Dónde está? Sí sale, pero no voy a dar. Sale lejos. Está bonito. Está muy bonito. Y todavía andan contentos. No me agarren los títulos. Y estos andan caminando, esos chiquitos, ¿no? Tranquilamente, está pensando. Bueno, la cima es allá, ¿no? Pero esto es la cima de antes de la cima. ¡Gracias!